Signing out E.S. News, Andy Emilio, N.Y. Hay mucha fanática puertorriqueña y me encanta el carisma de Joaquín. ¿Qué piensas de tu oponente Gervonta Davis? Mira, David es un joven muy talentoso, muy talentoso, muchas habilidades, vocística, un récord impresionante. Pero hay que ser realistas, no ha peleado con nadie, no ha peleado con voceadores de clase alta o de buen calibre como lo tiene él y como lo soy yo que es campeón mundial. Siempre ha peleado con voceadores de clase C y D, pero de que es bueno es bueno. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo él es entrenado por Mayweather y todo eso? ¿Qué piensas de eso? Mira, Mayweather no se va a preparar de fin a pelear, el problema ahí es él, es David, así que porque sea promovido por Mayweather no sé lo que sea que me vaya a ganar. David quiere ser una copia de Mayweather, pero eso le va a costar caro. No, las copias siempre salen baratas y de festuosa. Este también, este. ¿Qué piensas de Lomachenko? ¿Tú pensas en una vez meterte al ring con él? Mira, mira, me encantaría pelear con Lomachenko, con Francisco Vargas, con todos los campones de las 130 libras. Aquí la cuestión es que luego de esta pelea yo subo las 135 libras. Nosotros tenemos ya planeado, desde mi última pelea que fue en abril, ya subí las 135 libras. Se nos presentó esta gran oportunidad, esta gran oportunidad de promocionar, claro, que es un boxeador como Davey y que lo tiene Mayweather. Pues estamos a hacer esta pelea, pero luego de esta pelea, cuando ganemos subimos las 35 libras. También han cuestionado a Tevin Farmer. ¿Tú crees que es una oportunidad? Mira, Tevin Farmer, yo lo no quiero. Que se quede tranquilito, que se quede quietecito cuando se haga campeón mundial. Lo pensaremos a ver. Pero si se le da el chance, ¿no? Si se le da el chance, pues claro, con mucho gusto se puede buscar otro nocavo. ¿Verdad? Fue un placer hablar contigo y buena suerte en la noche de sábado. Encantado, gracias a ti. José Pedraza, ESLUZ, vamos viva.